El empate es cero, y ahora dije que trataron de eso. Ahora, más allá de que vino a resguardar su unión, ¿hay algún tipo de autocrítica por parte de ustedes por empatar el equipo? ¿Pensamos mañana con tu cuento? No, creo que ellos nos respetaron mucho, nosotros no pudimos aprovechar eso. La situación que tuvimos en el campo, si tuvimos en el plano, es lo único que tuvimos. Pero bueno, sabemos que nosotros no nos podemos hacer, somos la gente de la gente. ¿Esto fue lo que le contó la defensa al Chelo? Le faltó fortuna, ¿no? El palo de Camacho, el partido pasado también tuvo un palo de Triberio, le falta un poquito de fortuna también, ¿no? No sé, yo creo que el Gato también, no me importa, yo creo que si me quedas, el partido era otra cosa, pero bueno, si me quedas, el partido era otra cosa, pero bueno, si me quedas, bueno, gracias Chelo, y gran partido. Gracias. Chelo.